Bueno, esto es Playa de las Conchillas. Estoy justo en un parador porque vine a ver si había señal wifi y no, no tienen. Les muestro un poco. Ahora voy a ir al puerto. Son 10 kilómetros, estoy rejugado con el combustible. Pero bueno, tengo que ir hasta ahí a ver si consigo señal porque me tengo que contactar con alguien. Y me dijeron que el único lugar donde hay señal es ahí. Así que bueno, vamos a seguir gente. Bueno, ahí sí pueden ver todos los motorhome en la Playa de las Conchillas, en San Antonio Este. Yo estoy yendo hacia el puerto a ver si consigo señal. Y ahí me dijeron que hay una gomería que puede llegar a tener combustible. Por las dudas estoy yendo despacio porque no quiero agotar lo último que me queda por si tengo que salir. Porque la única estación de servicio es en la entrada a San Antonio Oeste. Bueno, estamos entrando oficialmente en San Antonio Oeste. A ver, vamos a ver si acá ya tenemos señal. Y averiguar el tema del combustible. Porque hicieron la gomería, ¿verdad? Esa gomería está abandonada. Bueno, voy a averiguar. Miren, un poco más de Playa de las Conchillas. Yo estoy yendo hasta las grutas porque tengo que cargar combustible. Y me voy a la motoposada al Clam, donde voy a hacer noche y ahí me tengo que encontrar con alguien. Ya conseguí señal, pero no combustible. Llegando a San Antonio. Bueno, a cargar combustible y a seguir, gente. Miren todos los tucs que hay. Tucs yo le digo a los pingüinos. Yo soy fan de los pingüinos. En casa tengo uno de peluche. Y además apadriné un pingüino en la Antártida. Ahora, cuando edite el video, les voy a mostrar el certificado que me enviaron. Me dejaron ponerle el nombre. Yo le puse Tucs. Bueno, oficialmente ya estamos en las grutas. Ahí el cartel lo indica. Ya puse el GPS porque no tengo ganas de perderme. Es la primera vez que uso el GPS en la moto. En cualquier moto. Bueno, ya estamos llegando a la motoposada. Se une el GPS por acá. Bueno, aquí es. ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Dónde? Te da ahorita la otra ahí, mira. Vale. Bueno, gente. Llegamos a la motoposada. Ahí vienen más motoviajeros. Bueno, bueno, contá. Hola. Hacé el asado, por lo menos. No, yo hago buenas pizzas. Bueno, ya estamos en la motoposada del clan del Gran Maxi. Que dice Gran Nada, pero para mí es Gran Maxi por todo lo que se escucha de todos los viajeros. Y bueno, acá están los chicos. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo se llaman y de dónde vienen? Federico de Olavarría. Y Arián de Olavarría. ¿Y de dónde vienen? De Ushuaia. Mirá que loco. Venimos viajando. Hola, ¿qué tal? Germán de Buenos Aires. Y volviendo a Ushuaia también. Uy, mirá que huele. Sí, sí, estuve allá el sábado. Mirá que loco. Así que volviendo allá. Hola, mi nombre es Marcelo y vengo de Villa Gesell y viajo para Ushuaia. Mirá, qué bueno, che. Bueno, buenas gustas para todos. Muchas gracias. Con lo que les termina quedando. Y bueno, ya saben el camino que vengo haciendo yo. Así que esta noche comemos pizza acá por el señor. Nos vemos, gente. Bueno, gente, estamos acá ya instalados en la motoposada El Clam con Maxi. Admirable Maxi, el gran Maxi. Nos está agasajando con un asado. Ahora lo vamos a ir a mostrar. Y vamos a pedirle que nos cuente un poco la historia. Cómo se le dio de armar la motoposada. ¿Qué tal, Rick? Bueno, primero quiero agradecerte un placer, un gustazo que te ha acá en el rancho El Clam. O motoposada El Clam. Esto lo hacemos en familia. Obviamente está mi chica Dinamita, Caro. En este momento está... Y todos nuestros hijos colaboran cuando se encuentran acá en casa. Y bueno, el tema de la motoposada. Nunca hubo una intencionalidad de crear un lugarcito para el descanso del viajero. Surgió naturalmente. Empezamos a incursionar en el mundo del motociclismo. Y vas conociendo gente. Y bueno, un amigo me decía, mirá Maxi, va un viajero para aquellos lados, lo podrás recibir. Y bueno, y así comenzó. Ese viajero después se iba a casa, se encontraba con otro viajero. Y se decía, ¿dónde paraste? Para ir en tal lado. Y bueno, ese viajero ya se comunicaba con nosotros. Bueno, así surgió... El famoso boca a boca. Eso, el famoso boca a boca. Y la verdad que feliz. Nosotros este año cumplimos el quinto año con el nombre de Motoposada. Pero en total 10 años que recibimos viajeros. Y la verdad que feliz es de la vida. La pasamos muy bien. Nos divertimos mucho. Tenemos momentos emotivos. Momentos de risa. De grandes historias que aportan ustedes. Ustedes son los grandes, los verdaderos protagonistas acá. Nosotros solamente le ponemos la calidad humana y nada más. Esto no funcionaría sin la presencia de cada uno de ustedes. Que todos, todos acá y acá, todos son protagonistas. No hay uno. Bueno, dale, gracias. Gran Maxi. No, por favor. Yo te sigo siendo Gran Maxi. Y estamos todos acá. Miren, ahí tenemos una gente. Un aplauso. Bravo. Gracias, Maxi. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama el tema? Es un... De los co-boys frangos. Se llama, ¿cómo se llama? Las estrellas filantes. Con las estrellas filantes. Si je m'arrête à l'instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent, on ne s'arrête pas, mais on subit les carrières de petits fous. Mais c'est ce recul dans une réalité floue qui nous emporte dans le mou. La trentaine, la bedaine, la mort de l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs, travailler, faire de son mieux. Arrider à s'en sortir et espérer être heureux un jour avant de mourir. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui doit rester de notre petit passage dans ce monde éclairé. Quand les avions empêchent le volent plus ou non, on se dirait de quel bon temps passe finalement, comme une étoile filant. Y con este tema de Gonzalo, exclusivo de Francia, nos vamos despidiendo de la motoposada El Clam, con el gran Maxi. Un gusto d'harte conocido, Maxi. Igualmente. Igualmente, hermano. Capo entre los capos. Un placer enorme, che. Sí, nos estamos viendo. O nos guste, ya sabés. Dani, gracias por tu visita. No, la verdad nos hace sentir como en casa. Tiene gente un poco, pero no les mostré ayer porque se era tarde. Prima. Eh. Después del tiempo. Nos vemos. Qué lindo. Salim. Nos vemos. Nos vemos. Buena ruta. Nos vamos a volver a encontrar. Eso es ya una promesa. Nos vemos, gente. Bueno, costeando esta vía, tenemos que llegar a Argerich. Por caminos rurales, como siempre. Uh, lo que se viene. Miren lo que es esto. No, impresionante. Subiendo encima. Un incendio hubo. No creo, espero me dejan pasar. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Incendio? Uh, uy, 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 uy. Ya se me fue. Epa. Vamos. El refugio Argerich. Hay gente durmiendo, así que no puedo grabar adentro. Ahora vamos a ir a la estación y les muestro un poco la estación. Música 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 ¡Gracias!